11 con 8 minutos y vamos a más. Esto era parte de los titulares. Cerca de 2.900 personas rinden hoy el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, más conocido como el EUNACOM. Esta prueba que habilita a médicos para ser contratados en el sistema público se realiza en 25 sedes habilitadas en las principales ciudades de todo el país. Por ejemplo, en Santiago, el lugar designado fue el Espacio Riesgo, sede donde llegaron casi 900 facultativos. Desde el Colegio Médico y la Asociación de Facultades de Medicina aseguraron que la cantidad de inscritos para este año es histórica y que un gran número corresponde a extranjeros. Ha habido un importante interés tanto de médicos nacionales como médicos extranjeros de dar el examen. En este momento, digamos que aproximadamente hay un 50% de médicos nacionales, de un total de 3.000, hay más o menos 1.600, que son los egresados de las promociones. Hay aproximadamente 120, 130 médicos nacionales que están repitiendo el examen y el resto son médicos extranjeros que están dando su examen para poder ejercer en nuestro país.